El operativo inició en el complejo ferial de Loja, en donde el intendente general de policía revisó que los comerciantes que se encuentran vendiendo los diferentes tipos de explosivos tengan permisos. Las personas se mostraron enfadadas con el hecho. La vayan a ver arriba, no deben ser injustos. Tranquilícese. Arriba si dejan vender todo, porque quieren que tienen corona. Y tenemos carnet, y ahorita nos dieron. Nos dieron carnet, mamita, para poder vender. Y nosotros teníamos el carnet para poder vender, y arriba dijeron que no iban a dejar nada de mayorista ni centro comercial. En el complejo ferial fueron incautados juegos artificiales de elaboración artesanal, los cuales no está permitido su expendio. Tan solo tenían permiso de vender los de importación, que no representan un peligro para la vida de las personas. Pese a que se los ha regularizado a la gran mayoría de los comerciantes para que puedan vender los productos que por parte del ejército ha establecido como permitidos, que son de importación, la gran mayoría de fabricación china, que son realmente luces artificiales, la gente sigue clandestinamente manteniendo escondidos algunos fuegos pirotécnicos que son elaborados en forma artesanal. Sin embargo, la situación se tornó mucho más tensa cuando las autoridades llegaron al mercado centro comercial, ya que no se había dado permiso para la venda de los explosivos en este lugar, por lo cual todo lo encontrado fue decomisado. Tiene que tener en un lugar autorizado, que es abajo de los dos, por favor, a ver, ¿quieren irnos? No, señora, colabora, está aquí, está en la criatura, no le sirve, no, señora, por favor, mamita, colabora. Los comerciantes habían camuflado los explosivos hasta los alimentos, sin embargo, toda la mercadería fue decomisada y llevada a los patios de la Policía Nacional. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, María Dolores Ruiz.